Y vuelve Solo escucha y aprende que vea Y esta batida Tiene esa vozito En destinos originales De su servidor Escucha a mi amor Desde el día que tu fuiste Que no podés olvidar Si me metes recordando Me teníamos idolitos No se que voy a hacer Si tu no ves a mi Te lo pido por favor Que estés muriendo por ti Yo ya te puedo olvidar Siempre paso pensando en ti Ay no se como olvidar Tu fuiste mi primer amor No sabes cuanto voy también Soy mi querida flaquita Ya no puedo vivir sin ti Y quiero que vuelvas junto a mi Y esto viene Desde los estudios La corporación de los discos Sonando y marcando la diferencia Y ahora Y ahora donde estamos enamorados Y despejados Desde el día que tu fuiste Que no podés olvidar Si me metes recordando No teníamos Ya no se que voy a hacer Si tu no ves a mi Te lo pido por favor Te lo pido por favor Que estés muriendo por ti Yo ya te lo pido por favor Yo ya te puedo olvidar Siempre paso pensando en ti Ay no se como olvidar Tu fuiste mi primer amor No te 2 No te lo pido por favor No te lo pido por favor Yo ya te lo pido por amor y te lo pido por amor Y te lo pido por amor Yo ya no puedo olvidar, siempre paso pensando en ti Ay no se como olvidar, tu fuiste mi primer amor No sabes cuantas vueltas me haces, soy mi querida blanquita Yo no puedo vivir sin ti, quiero que vuelvas junto a mi Oye Manny, vamos criando los éxitos Éxitos de calidad Para esas chicas hermosas, para princesita Cañari Rózalo, báilalo, rózalo, báilalo Y esto que lo dice, su seguidor El cantautor Manini Con el estilo original